Si les gusta o no les gusta Yo vendré a verte mañana Aunque sea de pasadita A ver que el diablo reclama Así le dije a mi chula Anteayer por la mañana Mi chula me contestó Tú en mis sentimientos mandas Para todo lo que quieras Tú das la última palabra Nomás cumples lo que digas Y de eso ya más no se habla Yo le cumpliré a mi chula Aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura Y lo que me sobra es suerte Vayan consiguiendo en cura Que aquí también hay billetes Y hay nomás de pasadita mija Yo traigo como religia Por la voz de la voz de la chupa rosa Por eso la buena suerte A mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiento Si mi chula se arrepiente Yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula Yo le cumpliré a mi chula Aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura Y lo que me sobra es suerte Vayan consiguiendo en cura Y que cueste lo que cueste Yo le cumpliré a mi chula Yo le cumpliré a mi chula